Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos en Bícar, Pola de Bícar, en los semilleros iberos de Almeriplan. La persona que os habla es Juan Gallego, gerente y técnico de IberoPistacho. Os presento a Prudencio Granero, que es el director técnico de Almeriplan. Y hoy vamos a hablar de un tema que es una novedad en el mercado, aunque Almeriplan lo lleva desarrollando tiempo, y es la planta de pistacho en verde. Llevarla al campo en verde y no en parada como se está llevando hasta ahora. Le voy a pedir a Prudencio que nos explique un poquito cómo es esta planta, qué características tiene, y que nos hables qué tiempo lleváis desarrollándola. Sí, buenos días. Como ya ha dicho Juan, nos encontramos en una de las naves de las instalaciones de Almeriplan. Esta la tenemos ahora mismo dedicada a la producción de plantas injertadas de pistacho. Y como él decía, estamos produciendo, ya llevamos tiempo haciéndolo, pero ahora ya lo vamos a hacer ya de forma industrial, en un nuevo formato de planta en verde. ¿Para qué esto? Pues tratamos con ello de dilatar lo que es el periodo de plantación, porque normalmente las plantaciones de leñoso se hacen en parada vegetativa, y esto coincide con el invierno, todo en invierno. Y entonces, pues, de alguna manera el periodo es muy limitado. Entonces, con el fin de aumentar el proceso de producción y tener también un periodo más largo, donde el agricultor pueda tener la opción de hacer en una fecha u otra, estamos trabajando en este tiempo. ¡Gracias!